Este es el hogar de Ana Rodríguez. A sus 80 años, señala que no cuenta con ningún ingreso económico y no tiene familiares. Las paredes de su casa hace algunos años fueron testigo de un incendio, lo que provocó que perdiera documentos personales. Desde 1990, este hogar no tiene servicio de agua potable. No hice contrato. Había no sé qué problemas para fijar la cuota. Entonces dijeron, no, no se puede hacer contrato con los del agua. Por lo que sus vecinos la han apoyado. Pero ahora lo que ella no tiene es agua y nosotros desde ese momento nos hicimos responsables de ella. Ana nos comparte que el servicio del agua solo lo tuvo por algunos meses, pero a la Comisión Estatal de Aguas nunca le cobró porque no había un contrato. Aquí la hacía y cuando la señorita agarró y sacó el folder, dijo, pues son 20 mil y pico de pesos los que había. En aquel entonces había que pagar ya 20 mil pesos. Por las condiciones en las que se encuentra, no tiene ni para comer, por lo que pide apoyo para llegar a los mejores términos. Que me ayuden para tramitar los del agua y que si es posible, pues que le rebajen a ellos, pues ya no, no a mí, sino a nombre mío, a los señores que son los que tienen que pagar y que pues tienen muchos gastos. Ellos se han sumado para apoyar a Ana, pero no ha sido fácil. Lo del CEA nos dicen que ellos no son beneficiarios para ayudarnos, pero ¿de dónde, señorita? ¿Podemos pagar ese dinero? Nosotros no podemos pagar esa cantidad de dinero. Son 26 años que no tiene agua potable en su hogar. Con imágenes de Dieter López, Marixa Pedraza, a quien corresponda Querétaro.